hola amigos y amigos de youtube bienvenidos a un video mas de parte de este subservidor hacen 7.3 bueno algo como un video puede ser una respuesta puede ser una guia no es como un tutorial porque la verdad es que es algo muy básico que tiene adobe en core yo lo he usado solo como dos veces porque no me ha hecho mucha falta en este caso lo vamos a utilizar y les vamos a compartir de una vez una plantilla bueno ustedes se acuerdan que ayer o subí este video de la de la plantilla warner y este video bueno esta plantilla va con una cosita que yo les dije que a mi gusto personal no me gustaba que era que aquí bueno aquí va el botón que se llama my menu así lo trae la plantilla originalmente yo les quiero compartir la plantilla lo mas original posible adaptada en core entonces vamos a traerla con este cambio de imagen lo que tiene la plantilla es un cambio de imagen bueno ya ahi les voy a enviar el archivito donde va a estar la plantilla modificada esta misma plantilla por si se arrepienten mas adelante y la quieren dejar asi como esta y no y la y el menú principal el main verdad y este el intro bueno lo que vamos a hacer cuando ustedes yo les entregue ese menú ese paquetito de archivos psd ustedes van a abrir el mismo proyecto que yo les envié ahi va a estar en una pestaña vinculado verdad donde esta para descargar este proyecto y cuando abren este menú vamos a hacer algo muy sencillo eh tengan en cuenta que tienen que tener esto ya su película y todo modificado es lo mas conveniente posible osea que queden las miniaturas y todo modificado eh por darles un ejemplo eh por darles un ejemplo es que aquí yo cambié esto por ejemplo aquí la pista de audio y esta cuestión pero eh ustedes lo van a tener personalizado a su manera bueno eh vamos a reemplazar esto eh clic derecho acá verdad vean aqui aqui esta estamos en el menú bueno clic derecho no estamos en el menú nada mas un clic aqui en el menú eh vamos a lo principal veamos a la pagina 1 porque va a tener unos inconvenientes pero como como esto no se hace a cada rato ya les digo como se soluciona bueno aquí un clic y nos vamos a la pestaña menú y le vamos a dar a lo que se llama reemplazar menú ahora aquí cuando ustedes encuentran el paquetito de archivos eh van a encontrar el intro que ya les dije que es el warner my menú 2022 que es prácticamente la plantilla que el proyecto que ustedes tienen con ese menú el pop master editado que es el que vamos a cargar el no editado es el tal y como se ve aquí en el video así que vamos a vamos a cargar el que está editado vamos a darle abrir y aquí tiene que cambiar esta imagen los botones y todos tienen que quedar tal y como están lo que cambiaría el de imagen a la casita esa y de aquí decir disminu disminu que es así como está bueno para revisar lo que esté bien pero ya les digo va a haber una serie de convenientes no se asusten vamos a bajar aquí para que vean que ha cambiado a lo largo de toda la todo lo que es la todas las capas del menú pero aquí acaba de pasar algo vean aquí como las miniaturas aunque están enlazadas correctamente aquí el texto bueno esto si no esto eso vamos a hacer una vez no recomiendo que hagan o sea para que esto no ocurriera habría que desmarcar esta casilla sincronizar el texto y nombre del botón al menos hubiera funcionado muy bien aquí para las miniaturas pero no recomiendo que hagan eso eso la verdad que se utiliza demasiado para que los botones y todo quede nombrado automáticamente más cuando son botones de texto en este caso en la miniatura lo que me está afectando es esto el número bueno simplemente vamos a venir y hacer esto en las miniaturas lamentablemente esto solo una vez repito no se va a hacer todo el tiempo pero en este cambio menú al menos esta plantilla que quedó así si tenemos que hacerlo de esta manera ven aquí ya se está pues alineando correctamente ya no hay necesidad de que que los textos estén o sea ya no están entre vinculados ahí colisionando y ya está eso es todo lo que tienen que hacer tienen que hacerlo en todas las páginas eso si de miniaturas desde las capítulos estándar aquí normales aunque salga así pero no hay que hacerlo que queden bien numeradas y con estas que tal vez va a ser un poquito un dolor bueno estas no estas no hay que hacerlos aquí vamos a desmarcar no esta está bien como esto es una sola imagen tal vez me respeto eso tal vez o sea si aquí está la miniatura pero me respeto el bueno y se salvaron por ese lado entonces no hay que hacer tanto trabajo no solo los tres episodios principales entonces aquí está el uno aquí está el dos nos metemos acá nada más tan sencillo como eso quitamos lo que dice tv que es thumbnail botón es la la sigla que yo le puse pero si hubiera dejado números pues eso no pasa pero no eso sí que queda aquí al tope verdad el número aquí por ejemplo en el 10 al puro tope aquí 10 y no prácticamente para la página 3 2 la 1 y la 1 nada más es que se ve mal no están colisionando pero se ve mal aquí el número de la miniatura bueno vean si se fija lo hice hasta en tiempo real para no perder para que vean que no es tan tedioso y esto acá y esto acá y listo bueno esto no va a ser ninguna actualización de la plantilla ni nada simplemente es como una corrección porque hay que respetar eso sí el gusto de los demás y aunque ya les dije que la hice pensando para mi gusto pero respetando que la plantilla sea lo más sacada lo original posible y la función sea la misma o sea que vaya aquí al my menu y hay que ver una cosa que es correcta si es cierto esta plantilla no tiene extras ni nada como para colocar el botón de this menu entonces está bien colocarlo aquí en este caso si se aplica bien bueno eso era todo espero que les haya quedado claro y cualquier cosa pongan ahí en la caja de comentarios ahí pongan las dudas o lo que tengan y para eso estamos en el canal para responder todo lo que se pueda respecto a esta edición bueno muchas gracias por ver el vídeo como siempre por favor apoyen los vídeos un like apoyaron el anterior puede subir uno más seguido no se apoya pues cuesta más que sube el vídeo muchas gracias y hasta luego